Buenas tardes, Dani. El asesor jurídico de la presidencia explicó parte de lo que contempló la ley Bitcoin que está en vigencia mañana, autorizando esta criptomoneda de curto legal en el país. Sin embargo, el funcionario aclaró que la utilización de la moneda es opcional, a excepción de los que tienen que recibir este dinero, podrán convertirlo a dólares. El reglamento lo que define es, por ejemplo, la debida diligencia que se debe de hacer y esto es tanto para las billeteras electrónicas privadas como para la billetera electrónica Chivo. También hay una regulación que se va a ir dando por parte de la superintendencia del sistema financiero y el Banco Central de Reserva en relación a la banca. El dólar es la moneda de curso legal que es la referente para el cambio del Bitcoin. Los salarios se van a pagar en dólares porque así lo establece el artículo 9 de la ley de integración monetaria y todo lo relacionado a impuestos se va a poder pagar o en dólar o en Bitcoin.